Este es el gran estilo de los ganancias del amor, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Qué dice? Este es el gran estilo de los ganancias del amor, con mucho cariño para todos ustedes. ¿Cuántas veces en mi sueño te he llevado junto a mí? Necesito tus manos con su suave cariño, que en el eco de tu risa una nueva primavera. ¿Qué dice? ¿Cuántas veces en mi sueño te he llevado junto a mí? Necesito tus manos con su suave cariño, que en el eco de tu risa una nueva primavera. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuántas veces en mi sueño te he llevado junto a mí? ¿Qué dice? ¿Cuántas veces en mi sueño te he llevado junto a mí? ¿Qué dice? 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 ¿Qué dice?